Les estoy diciendo que yo era fan de Paco Stanley, ¿ok? Bueno, imagínate lo que siento por primera vez en mi vida ver a un artista en persona y al que tú admiras. Entro a la XCW y lo veo sentado, sentí que se me bajaba todo el azúcar, sentí que me... Yo dije, ching, ¿qué hago? Mi corazón, pum, 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 pum. Y nos sentamos en las butacas esas de la XCW en 1988. Y yo, un miedo, una pena, unos nervios, pero yo tenía que hacer mi tarea. Yo no iba y te lo digo, te lo digo y se los digo. Yo no iba ni a buscar contactos o a ver si me contratan. No, yo iba a hacer mi tarea, punto, así te lo pongo. Yo tenía que hacer mi tarea, a eso iba. Yo no estaba buscando nada. Y además yo que iba a estar en televisión, yo no, ¿cómo crees? O sea, no. Entro y lo veo y entonces era en vivo y en los comerciales dice Paco, a ver, les van a pasar unos papelitos, si quieren mandar saluditos, ahí los anota. Entonces pasaba alguien y te daba un papelito y tú decías, ay, saludos a mi abuelita que me está escuchando desde, no sé qué, o saludos a mi mamá. Entonces pasaba la persona con una charola y echabas tu papelito. Yo en el papelito puse, fíjate cómo me acuerdo de todo, es una época de verdad que yo creo que Dios me puso ahí, porque si no, yo no estaría aquí ahorita, te lo prometo. Yo puse, señor Paco Stanley, somos estudiantes de periodismo, nos permite hacerle una entrevista, por favor. Se lo puse. Y mi corazón estaba pum, 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 pum. Y entonces le dan todo a Paco Stanley y Paco estaba leyendo todo. Eso sí, te voy a decir una cosa, yo jamás hablaré mal de Paco Stanley, yo le debo mucho a Paco. Y algo que voy a reconocer de Paco es una humildad que siempre, durante el tiempo que yo lo conocí, que fueron unos cuatro o cinco años, una humildad que luego nosotros no tenemos. Luego cuando viene gente en la... Ay, sí, este, ay, que toma, que te da algo. Luego ni caso hace uno, ¿no? Ay, sí, gracias, lo guardas. Me acuerdo que Paco agarró todos los papelitos, los leía, los leía, o sea, realmente ponía atención. Él sí se debía al público y se notaba. Y en eso agarra el mío y dice, a ver, ¿quién es Vero y Tere? ¿Al aire? Sí, no, 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 en el comercial. Al corte. Vero y Tere. Y yo, uy, que levanto la mano con unos nervios. Y dice, sí, claro que sí, terminando el programa, hacemos la entrevista. O sea, uf, en eso yo ya no sabía ni qué. Yo tenía unos nervios, yo sentía que se me cerró, que me apretaba. Te retorcías como traconete. Yo era la persona más insegura, penosa, totalmente acomplejada. Esa es la palabra, acomplejada. Pero, pero, bueno, ahorita vamos a ir, es que me sorprende mucho. ¿Quién te decía? ¿Tu papá, tu mamá, tus hermanos? Yo así crecí. Tus hermanos. Mira, te voy a hacer una cosa. ¿Por qué te pasó eso en casa? ¿Qué, qué, qué pasaba? Porque, a ver, no puede ser, yo veo una foto tuya, que no la he visto, de peque. ¿Qué, cómo pudiste haber cambiado? Es una mujer súper guapa, súper linda. Gracias. Con las acciones muy bellas. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te decían? No quiero hablar mal de mis padres, pero te voy a decir. Pero, ¿sabes por qué eso es importante? Para que aprendamos nosotros, papás, lo que no tenemos que hacer con los chamelecos. No quiero hablar mal de mis padres, pero nosotros, papás, mamás, cometemos errores por ser, este, pues por ser tontos, inexpertos, porque uno, nunca nos mandaron un curso de cómo ser papás. Nunca nos llevaron a la universidad de papás, entonces todos la regamos. Y mis papás eran muy jóvenes. Mi papá me tuvo, creo que a los 22, mi mamá creo que era más grande, 25, muy chavos. Súper chierris. Ajá, y era la época en donde sí se les permitía pegarles mucho a los niños, pegarles, ¿no? Entonces, hay cosas que como papás, por ejemplo, yo no soy una mamá perfecta, ni tú ni nadie. No, no, no existen. No existen. Todos la hemos regado. Yo, hoy en día, me arrepiento de muchas cosas que quizás dije o hice con mis hijos, que quizás son cosas pequeñas, pero dije, quizás uno lo debe haber dicho. Eso no debe haber dicho. O sea, digo, qué tonta. Cuando estaba mi hijo aquí, no hubiera hecho esto, no lo hubiera gritado así. Y uno se castiga y se lacera, pero todos cometemos errores como papás. Y el error, en este caso, en mis papás, fue el compararme mucho con mi hermana. Pues con sobrada razón, porque yo era bien burra, ¿no? Sí, pero fíjate que sí, eso se siente. Bueno, mi hermana, pues era así como muy blanca y con cejas muy oscuras, delgaditas. Ella era la bonita de la casa, pues. Y yo, pues, yo era muy chobi. Yo era muy chobi. Yo veo fotos, yo era muy chobi. Entonces, yo era la gorda, yo era tonta. A mí me pegaban. Y después, una cosa, papás, yo creo que hoy en día ya no se permite pegarle a los niños. No golpean a los niños. A mí me pegaban y no estoy hablando mal de mi papá porque seguramente va a haber este podcast. Papi, yo te quiero mucho y te agradezco todo lo que me has dado, de verdad. Pero era la época en la que los papás pegaban con cinturón a los hijos y feo. Esas cosas nos causan inseguridades como personas, como seres humanos. Y a mí me golpearon mucho. Quizás así se usaba. Quizás porque a mi papá le pegaban o a mi mamá, porque mi mamá también me pegaba mucho. De generaciones, van repitiendo patrones. Sí, claro. Entonces, no hay que hacerlo. Todos la regamos. En este caso, todo ese maltrato, puede decir, que a lo mejor ellos no lo hacían. Ellos lo hacían para educarme, pero no. Eso me afectó mucho, mi autoestima. Yo crecí sabiendo que era mal, mal. Una autoestima baja, baja. ¿Tú eras la del medio? El sándwich. La del medio, sí. Que tampoco es fácil, ¿no? Que tampoco es fácil. Tampoco es fácil, César. Tampoco es fácil. Luego, con otra, que creo que me decía mucho mi mamá, que mi papá quería tener un hijo, no una hija. Entonces, te sentías como que, ching, a mí ni me esperaban. O sea, muchas cositas, ¿no? En un tiempo, bueno, yo me llegué a enterar, fíjate, está feo decirlo, lo voy a decir, estamos aquí en confianza, ¿no? Ahorita sacas el tequila para poner... Ahí te tenemos tu vinito, que tenemos un salto. Ah, yo quiero un vinito. Me llegaron a decir que a mí me querían abortar. O sea, cosas que tu autoestima te la embarran así, mira, ¿sí? O sea, cosas feas. ¿Cómo querías que yo creciera teniendo una niña segura? No, yo crecí muy acomplejada. Pero, ahí les va a todos los que estamos aquí. Se puede superar y no fui a terapia. Llevo el papo del desnome.